¿Habéis visto la aplicación esta que coge y te hace un personaje animu? Porque es bastante interesante, ¿eh? Es bastante interesante y además me viene al pelo, porque la semana... No, la semana, ¿qué coño? Este sábado hay un vídeo con una promo de Red Art Games Y cada vez que hago una promo de Red Art Games Hay una parte que es anunciar un juego que tienen pronto para lanzar Y después hablar de la web Y quiero en la medida de lo posible hablar de esos juegos de los que estoy hablando Con algún gag, con alguna historia, como hice la semana pasada Con... hace dos semanas, con el primo Luca ¡Halo! ¡Ich bin Luca! Con el cuadro de... me miré cuatro chorradas de la historia de Heidelberg Y pude integrarlo de una forma así divertida El juego que toca esta semana es bastante animu, ¿vale? Es un dungeon crawler de estos con waifus y con husbandos Y pensé, bah, cómo molaría, antes de conocer esta aplicación Cómo molaría tener un avatar anime con múltiples posiciones Para poder hacer que la promo te la explique una versión anime mía Y como... como si fuese un regalo de los dioses Empiezo a ver esta aplicación por internet, por... por Twitter Gente compartiendo imágenes Y dije, pero ¿qué es esta fantasía? Por favor, ¿qué es esta fantasía? ¿De dónde ha salido? Y por supuesto, probé con varias... con varias cositas A esos puedo poner... algunas Para ver qué tal funcionaba Bueno, mira, aquí hay una Esto es... la foto que pasé con lo de... Magic Y, como podéis ver, me ha convertido en... en un figurín Un sweet anime boy Haciendo algo parecido, ¿no? Está como haciendo una especie de... de puzzle Pero lo ha pillado súper bien Porque está la puerta Están los colores del fondo Está el jersey Que por cierto, el mismo jersey que llevo Está... está bastante bien Quiero decir... Buen husbando me ha convertido La barba Hasta esta aplicación se da cuenta que yo no debería llevar barba Porque no consigo... no consigo hacerla... hacerla funcionar Y me la quita En plan, está mejor sin esa cosa Pero está bastante... bastante guay Y probé con alguna más Las expresiones no son lo suyo Como podéis ver por esta Esta... esta foto la subí Pues estuve enfermo Tenía la voz ronca Y tosía mucho Y tal Y hice la broma de que... Me paseaba por la casa Diciendo frases del general Gribus General Gribus Y... y me saqué una foto Pues como estaba Que es... envuelto en una manda Todo despeinado Y con cara de mierda Como podéis ver Esta aplicación hace auténticas maravillas Y me ha convertido de nuevo En el mismo papucho Pero en una situación distinta Y ha pillado las telas y todo La mano esta no sé muy bien de dónde sale No sé por qué ha entendido que hay una mano A lo mejor es por el... el palo del gato Que está ahí en el... en el lateral Pero... Ahí está Muy bien, muy bien Y... y buscando a ver Qué otras imágenes tenía en el móvil Encontré una Y la convirtió en esto Que es una fantasía Esto es merengue Tumbada encima mío Durmiendo Sudando de todo Y la aplicación esta Me ha convertido pues En un personaje de... De la saga Castelvania Esto es un vampiro seguro Con un... un penacho de plumas Absolutamente espectacular Que es una cosa... una cosa muy loca Y por alguna razón Ha convertido la torre del gato En una lámpara que llega hasta mi oreja Eh... Las aplicaciones son fantásticas Lo interesante también es la... la camiseta esta de Fallout Que la ha convertido en... en unos... unos detalles así verdes Súper espectaculares Pero justo Las cosas que estaba preparando antes de esto Todavía no... no las tengo listas para pasar... para enseñarlas Ya se las pasaré a... a Igor y que prepare otro clip Pero justo las... las cosas que estaba haciendo antes de comenzar el stream Era grabarme Poniendo poses exageradas En plan las típicas de... anime de... ¿Sabes? Cosas muy 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 exageradas Para que la aplicación lo pillase de la mejor forma posible Y... ha habido un rango Ha habido un rango de muchas cosas Pero me he podido quedar con... tres o cuatro Que están bastante bien Y son... suficientemente parecidas Como para poderlas intercalar Y hacer este efecto que quería hacer en el sketch del sábado Al final... ha venido de la nada esto No tengo ni idea de donde ha salido Y me ha venido... al pelo Para hacer un... un sketch todo rápido Las yo-yo poses He hecho... he hecho una en plan... yo-yo pose Y ha salido bastante bien, la verdad ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Muchas gracias, hombre, alfa Con esos diez regalazos Y con esos diez regalazos Doy... doy por cerrado el clip de Igor Que si no después... se me lía el pobre Porque le meto otras frases y otras historias por... por en medio Vamos con el Coral Island Erichus Bando se vuelve canon Muchas cosas se han vuelto canon, ¿eh? Me habéis visto disfrazado de Charmander Disfrazado de Luigi Como Vaporeon Como el... el huevo azul He hecho sketch disfrazado de Ninja Después de tantos años Ya habéis visto tantas cosas Que es como... todo es canon Vamos allá, gente 3.500... ¡Uh! ¿Qué dice, loco? Carísimo Carísimo, por favor Esa más cara ¡Uh! ¡Uh! ¡Por Dios! 3.500 pavos Mejorar la mochila Estamos locos Estamos locos ¿Cómo están las cabezas, Manolo? ¿Cómo están las cabezas? 2.500 pavos